Sobre el COVID-19 y el coronavirus, así que Muy doloroso decir que sobre 4 millones de personas en el mundo han perdido la vida a causa del COVID-19 Siguen avanzando los contagios de COVID en Puerto Rico y en Estados Unidos ¿Por qué se están contagiando a pesar de estar vacunados? Adultos mayores considerando que son las personas más vulnerables en caso de contraer el virus Los colombianos han muerto por el coronavirus Paciente cero, crónica de un país en tiempos de COVID-19 La humanidad no esperaba un cambio de paradigma con la llegada del virus Incluso un funcionario de salud desestimó el poder de este letal virus La ventaja que tenemos nosotros es que aquí no se reciben vuelos internacionales de China Como no se reciben, pasan por un monitoreo, ya sea en Europa o en otros sitios de los países que están Así lo comentó el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado Un paciente de Estados Unidos para venir para acá, el puerto de entrada de China a los Estados Unidos Ya están chequeados, eso es uno Los puertos que entran de Europa o de otros sitios están chequeados Esto es una medida preventiva porque Puerto Rico es frontera Sin saber aún qué nos deparaba, autoridades tomaron medidas preventivas Se emite el estado de emergencia no es porque haya ningún positivo Ese estado de emergencia lo declaro para nosotros tomar las medidas necesarias Para el manejo y la prevención de la seguridad y la vida de todos nuestros ciudadanos Pero el virus llegó y el paciente cero estaba a bordo de un crucero Previo a que la pasajera o la paciente se reportara enferma a la enfermería Por lo cual no había conocimiento por parte de nosotros que este crucero como tal estaba expuesto a un posible caso Para finales de diciembre de 2020, Puerto Rico se hallaba ante la inminente crisis sanitaria por los contagios del SARS-CoV-2 Debido a la presencia de las variantes Delta y Alfa Mientras, a su vez, se aferraba a una esperanza La vacunación masiva Desde el hospital A La persona encargada de suministrar esta vacuna Es una enfermera, tuvemióloga Hilda Anamá Llevamos todo el hospital Desde este momento Desde la revista La medicina de salud pública Y así, en uno de los momentos más difíciles de contagio y atención hospitalaria de la pandemia en Puerto Rico La economía de la isla también libraba una batalla voraz para mantener la estabilidad Las farmacéuticas y la inversión extranjera Versus las restricciones a causa del COVID-19 Sin embargo, para Puerto Rico y el resto del mundo La vacunación contra el COVID-19 Y los esfuerzos ya sobrehumanos de un personal médico Además, muy cansados por tratar de controlar esta enfermedad Son insuficientes ante el surgimiento de una nueva variante De reforzar, de fomentar a que todo viajero que llegue a Puerto Rico Tenga la prueba de antemano, ¿verdad? Además de que el Travel Declaration Form Nos da la posibilidad de poder tener Identificación de ese pasajero Tener la dirección específica de dónde va a estar Para poder entonces monitorizar ese pasajero A través de nuestro sistema y la oficina de investigaciones Y aún cuando las personas estén vacunadas Y yo acabo esta mañana precisamente Dos pacientes vacunados de hospital Que tuvieron que hospitalizarse por una exposición que tuvieron hace exactamente 12 días atrás En una fiesta Donde estaban celebrándole cumpleaños a unos compañeros O sea, que aún vacunados Se contagiaron y no se contagiaron levemente Sino que tienen Bueno, están hospitalizados no tan severamente Pero sí, tienen sintomatología Afortunadamente uno de ellos no tiene pulmonía Es más bien sintomático Los otros tienen los cambios Pero entendemos que no van Que tienen buen pronóstico Pero lo que quiero dejar ver claro Es que aún cuando tengas la vacuna No puedes Bajar la cual Y dejarlo usar la mascarilla Porque esto no se ha acabado Y una de las cosas que podemos No sé si tengas acceso a las diapositivas Que les había enviado Lo que a mí me preocupa En términos de cómo esto ha ido progresando Las últimas tres o cuatro semanas Y las variantes que se han identificado en Puerto Rico Como esto pudiese eventualmente cambiar el panorama Yo creo que todavía estamos aquí Lo cierto es que Omicron Ha demostrado ser un agente sumamente infeccioso Con bastante más mutaciones Respecto a variantes como Delta o Alpha Y además Ha logrado desatar nuevas solas pandémicas en Europa Su presencia en la isla está más que confirmada Y es su potencial de transmisibilidad Lo que ha provocado un repunte En el fortalecimiento de las medidas de seguridad En las restricciones económicas Y hasta en el desarrollo de las festividades navideñas Y aunque el 2021 finalice con una nueva variante del COVID-19 Que posiblemente en pocos meses se convierta en la cepa mundial dominante Existen voces científicas que alientan acerca de la importancia de mantener las medidas Actuar con calma frente a la pandemia Y promover la vacunación mundial igualitaria Para beneficiar la salud pública Por encima de otros intereses Así que les pido Que tomen sus precauciones Que se cuiden Los médicos que se cuiden Que están cayendo Ya en dos días corridos Ya han muerto dos Por favor Yo estuve a punto De ser otra víctima Que Dios los bendiga a todos Y vuelve de nuevo Cuídense Que esta enfermedad es muy triste Sobre todo Anhelando que 2022 Para Puerto Rico y el mundo No sea otra crónica más En tiempos de COVID